Bueno, mire, quiero comentarle que hemos estado en reuniones en la Ciudad de México con nuestro presidente nacional y bueno, ahorita traemos una campaña muy abierta en contra de la contratación a nivel nacional de las empresas constructoras españolas. En los últimos años, como de todos he sabido, ha habido una invasión muy fuerte, no invasión, vamos a pensar, ellos vienen en busca también de negocio, pero resulta que ellos vienen con capitales muy fuertes y desplazan en muchas ocasiones a las empresas nacionales. Quiero decirle, por ejemplo, que ellos tienen financiamientos muy baratos y eso ocasiona que cuando se presentan acá, bueno, es una competencia que los constructores nacionales no pueden dar contra ellos. Aparte, bueno, la apertura que se les da en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también deja mucho que desear, porque esto es, aunque no es una regla escrita, si van constructores mexicanos a España, le aseguro que las puertas no están tan abiertas ni la cama tan tendida como se las ponen acá. Entonces, ahorita es una campaña a nivel nacional, nuestro presidente, el ingeniero Correa, ha estado muy puntual en este tema y bueno, pues eso es lo que estamos ahorita promoviendo, de que ya nosotros competir con esas empresas y con calidad y con nuestras capacidades también aquí. Sí, ahorita, por ejemplo, la supercarretera a Mazatlán, todos sabemos que salvo el puente, el valor de que es de una empresa mexicana, las otras sí, en tramo de Durango y el tramo de Sinaloa, está hecho, está en estos momentos en proceso por empresas españolas que en su momento compitieron y ganaron, pero bueno, nunca es tarde para recomponer el paso y sí, nosotros hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a, bueno, a revaluar este tema, a pensarlo bien y nosotros darnos a nosotros la oportunidad también de trabajar y de competir, que nosotros también tenemos nuestras capacidades y nuestra preparación.